El entrenador argentino Iván Franco Sopeño convocó a tres jugadores más para el trabajo de esta semana, previo a lo que será el juego amistoso internacional frente a Uruguay el próximo 6 de junio. Luego de perder 0-3 en su visita a Tuxtla Gutiérrez, frente a la selección de México, Sopeño amplió la lista de convocados, siendo Edgar Chinchilla de Xelajúmar de Camposeco, Angelo Padilla sin equipo y el volante crema José Javier del Águila, los jugadores que llegarán a reforzar el equipo nacional. Guatemala jugará frente a Uruguay el próximo 6 de junio, el último partido de preparación antes del inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, frente a Bermuda el próximo 12 de junio en el Estadio Nacional Mateo Flores.